¡Gracias! Cada actividad trajo consigo una importante reflexión en torno a los valores y el trabajo en equipo. Es una integración de sinergias y de capacidades de cada uno y de darnos cuenta que la gente con la que trabajamos todos los días a nuestro lado finalmente tiene algo que aportar y todos hacemos parte de un engranaje. Somos muchos, de muchas áreas, con muchas habilidades diferentes, formas de ser diferentes, de pensar, entonces estos momentos son fundamentales para poder compartir con todos. En la tarde todo el talento que hay en nuestra institución entró en escena, hubo baile, música y hasta comedia. Creamos nuestro sentido de pertenencia con la universidad, con nuestra empresa, a la cual queremos. Uno se integra más con los compañeros y los conoce. Todos nos la gozamos y compartimos en familia, porque todo el gran colombiano es uno solo. Una vieja con un baño, caída su baño. Así finalizó el día de integración. Al final quedaron las ganas de seguir trabajando por la inclusión y la educación, pero además de seguir demostrando por qué en Poli somos los mejores. ¡Viva la Policía y los gran colombianos! ¡Viva la Policía y los gran colombianos! ¡Viva la Policía y los gran colombianos! Gracias.